Música Muy buenos días, bienvenidos al Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Soy Juan José Beltrán Zabala, restaurador del museo. En esta ocasión les voy a presentar al artista michoacano Jorge Marín. Jorge Marín es un artista con más de 30 años de trayectoria y uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México. A lo largo de su carrera, su labor artística ha sido multifacética, lo que le ha permitido abarcar distintas disciplinas y trabajar con distintos materiales. Sin embargo, su búsqueda plástica lo llevó al bronce y desde entonces lo hizo su signo distintivo. Dado su proceso, este material posibilita dar a los detalles anatómicos y a las texturas la perfección de la materia viva. Así, con sus bronces, ha incursionado en diferentes dimensiones escultóricas que abarcan desde la miniatura hasta la escultura monumental. Formato que ha exhibido tanto en México como en el extranjero, apoderándose del espacio público, generando un diálogo inédito entre la obra de arte y el espectador. Obras suyas atestiguan el movimiento de millones de mexicanos y han incorporado el arte a la vida cotidiana. De octubre de 2015 a enero de 2016 tuvimos en el MAC una exposición que se llamó Jorge Marín, de lo corpóreo a lo intangible. Tiempo, escultura del 2010, es la que les presento. Estuvo en esta exposición y fue adquirida por el museo gracias al programa anual de adquisición de obra artística. Está elaborada con la técnica de bronce a la cera perdida. La coloración verdosa es provocada por la aplicación de un químico que provoca una oxidación superficial en el bronce. En esta obra se observa como escurrimiento. Otra característica de esta pieza son las extremidades y la cabeza que se observan como desgarradas. La heterogeneidad en la pátina y el desgarramiento de las extremidades implica un reto de conservación que se ha podido atender gracias al programa de conservación y restauración que se aplica en el museo, con personal propio y en ocasiones con externos. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguir la oferta en línea de Forum Cultural Guanajuato, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y del Teatro Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.